Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Cities Skyline, seguimos aquí en After Dark, esto es nuestra ciudad isleña y bueno hemos estado trabajando un poquito fuera de cámara, ahora mismo os enseño donde ha sido, ha sido en esta zona de aquí concretamente y os explico, teníamos anteriormente ubicadas más o menos, si no recuerdo mal, creo que era por este área de aquí, creo que sí, la verdad es que lo moví hace un día y no recuerdo muy bien, creo que estaba por esta zona, teníamos el tema aquí, unos incineradores de basura, aquí todo lo que es el reciclamento, el reciclaje de aguas, bueno, la depuradoras y tal, y aquí las centrales nucleares, pues bien, los hemos trasladado todos aquí juntitos, cercanos a esta zona más industrial que estamos habilitando en este área, como veis van a formar todo el rato esos pequeños polígonos intentando que el tráfico no se vaya demasiado de madre, como veis aquí, bueno, pues el tráfico más o menos es bastante denso dentro de la zona, bueno, incluso no demasiado, no tanto, si todos lo interconectásemos empezarían los vehículos a tomar rutas, por ejemplo, de aquí saltaría en esta zona, de aquí saltaría en esta zona, de aquí saltaría en esta zona, saltaría en esta otra y bueno, nos cargaríamos todo el tráfico, con lo cual mantener estos pequeños polígonos aislados siempre va a redundar en que el tráfico sea un poquito más fácil de gestionar, ¿no? En fin, ¿qué más hemos hecho? Bueno, pues salta a la vista, tenemos aquí dos derivaciones de esta autopista, veis aquí los dos brazos que además son autopistas, bueno, esta realmente es de enlace con aquella que baja para no tener que pegar toda la vuelta y esta de aquí es la realmente interesante ya que entronca más o menos toda la ciudad, con lo cual, pues llegar a esta zona de aquí, no a esta zona de alta densidad que vamos a empezar a construir en esta área, va a ser relativamente fácil. Habrá que ver qué tal funcionan esas desviaciones, ver si para todos los habitantes que conseguimos en esta área tenemos suficiente capacidad de gestionar el tráfico. Yo calculo que en esta área perfectamente pueden entrarnos pues en torno a unos 50.000 o incluso alguno más, es posible, todo esto va a ser alta densidad, ya, bueno, llevamos muchos capítulos construyendo pequeños barrios como estos, por ejemplo, eso, aledaños a la ciudad, como este de aquí, por ejemplo, cosas más pequeñitas, es verdad que este centro turístico está un poquito a medias todavía, pero bueno, puede esperar, desde luego hemos avanzado bastante en eso y lo que me interesaría sería pues construir una nueva zona de alta densidad al estilo de todo este, toda esta tremenda maraña que tenemos aquí, pero en esta zona. Entonces, bueno, pues en un principio sería lo ideal sacar, por ejemplo, esta autovía o esta autopista hasta esta zona, construir la zona más o menos aquí encajada en esta área, habrá que ver cómo podemos zonearlo, tengo una ligera idea, ahora veremos a ver qué tal queda y luego pues una nueva salida a esta autopista con otra gran rotonda, tienen que ser eso sí, rotondas gigantescas para ser capaces de gestionar muchísimo tráfico que en realidad pues es lo que va a haber aquí, incluso si necesitásemos poner alguna autopista más, pues estaríamos en un pequeño aprieto porque no está fácil desde luego, tampoco me hace ilusión traer esta autopista por aquí y hacer un enlace, que sería realmente lo más sencillo, pero claro, nos vamos a cargar todo el aspecto de esta zona, entonces vamos a jugar ahí un poquito a arriesgar el tráfico en tal de mantener la zona un poquito más estética. En fin, en este capítulo lo que vamos a hacer va a ser empezar por supuesto todo este área, vamos a empezar a zonear en esta zona de aquí, nos iremos abriendo hacia allá, conquistando toda esta especie de península y también me interesaría bastante pues quizá completar un poquito este barrio, todo esto está sin zonear y por qué no darle salida, tenemos una alta demanda de suelo comercial y residencial, como veis, pero bueno, me interesaría mucho más gastarla o que se viese reflejada en esta zona nueva que vamos a construir para que ganen aspecto lo más rápido posible. Lo que sí que vamos a hacer, vamos a ver, para que no se nos vaya esto de madre, vamos a poner la pausa antes de nada, con lo cual nos evitamos que el balance de ciudadanos suba y baje a causa de las muertes, tengo curiosidad por ver qué tal está yendo además, bueno, pues un pequeño rebote y tira hacia arriba, esta es la estadística que veis, veis, siempre sube, pega un pequeño rebote hacia abajo, vuelve a subir, vuelve a bajar, cuanto más alta es la subida, como veis, más alta es la caída, bueno, pues no del todo, desde luego aquí hay un gran cambio, y no ha sido tan tan grave, en fin, pero bueno, tienen esto como esta periodicidad, perdón, las gráficas y claro, pues eso da como resultado que vayamos todo el rato oscilando entre un número de habitantes, más o menos, ahora estamos en 192.000, pues quizá en uno de estos momentos malos, pues podamos perder fácilmente 4 o 5.000 habitantes sin ningún problema. En fin, bueno, vamos al ajo, vamos a ir trabajando, que hay un montón por hacer en este capítulo, espero que dé tiempo a todo, que sería lo ideal, vamos a darle en primer lugar agua a esta gente que no tiene ningún sentido que estén cortos de agua, no en esta zona donde realmente sí que llegan las cañerías, así que extenderemos un poquito hacia acá y es suficiente, esa gente tiene agua, esta pequeña fábrica también, y nos vamos a meter con la rotonda. Para pasarla por esta zona, como veis, tiene una tremenda pendiente la colina, no lo vamos a poner por ahí arriba porque sería una aberración, vamos, quedaría algo horrible, ya veis qué pedazo de salto tendríamos que pegar, así que lo natural sería, pues, trazar un túnel en alguna parte, ¿dónde podemos hacerlo? Bueno, pues ya veis que el relieve es muy irregular, además, perdón, no digamos que sigue una línea, vamos, nos va a trazar una autopista a una altura y la otra a otra altura distinta, y eso es lo que no nos gustaría, así que lo que vamos a hacer va a ser sacar la herramienta de terraformación, vamos a pegarle un gran bocado a este área, vamos a hacer como una especie de entrada para estos túneles, lo más dura posible, eso es, este pincel mucho mejor que el otro, tomaremos esta altura como referencia, y eso es lo que vamos a hacer, va a ser pegarle un tremendo bocado aquí a la montaña, luego marcaremos por esta zona los túneles y volveremos a emerger por esta zona de aquí, no, no quiero que sea el túnel tan largo, creo que podemos incluso venirnos un poquito más, eso es, por ejemplo, hasta aquí, más o menos algo así, es verdad que no seguimos la recta, habría que venirse hacia esta zona, luego recuperaremos un poquito el relieve, desde luego, porque si no va a quedar muy, muy feo, pero en un principio para ir tratándolo más o menos es suficiente, esta no tendría por qué estar vallada, aunque es verdad que tampoco nos costaría nada, pero bueno, lo suyo, aunque tengamos una cantidad indecente de dinero, es optimizar los recursos lo máximo posible, así que evitaremos poner ahí nada que no sea estrictamente necesario, llegamos justo hasta el límite de la colina, aquí hacemos exactamente igual, aunque quizá haya que ahorrar el último tramo, eso es, y aquí podemos construir ya los túneles, a ver cómo conseguimos meterlos por debajo de la tierra sin que parezca que se van hacia abajo en un hoyo, creo que por ejemplo, algo así podríamos más o menos 5 unidades y a ver qué tal queda, bueno, pues una pequeña cuesta arriba que tampoco es lo que me hace ilusión, esto así va a quedar muy, muy mal, quizá podríamos suavizar un poquito aquí el terreno, vamos a ver, suavizamos todo esto, todo esto incluso podemos recuperar ya el suavizado del terreno, que aquí ya, pues eso, un gran terraplén cercano a la autopista, tampoco es ningún problema, creo que es algo que hemos visto en cualquiera de nuestras ciudades, ahí está, perfecto, vamos a ver si conseguimos trazar este dichoso túnel que tampoco es tan nada fácil, digamos los túneles en Cities Skylines, como sabéis, no son longitudinales, sino que siempre tienen una pequeña tasa de descenso y eso puede ser que sea lo que nos dé al traste con esta zona, vamos a ver, aquí mantenemos la misma altura, pues desde luego está difícil de saber, sí que es verdad que apenas tienen una ligerísima caída hacia abajo, vemos ahí el final del túnel, además como los túneles no están realmente modelados, sino que son una pegatina y ya está, pero bueno, es verdad que esta autopista es de 4 carriles, bueno, no tiene demasiada importancia, pero sí que habrá que echarle un ojo para que no se nos vaya todo a 4 carriles, que sería un derroche, eso es este por aquí, intentando mantener hasta cierto punto la simetría, hasta donde nos lo permita, es verdad que quedan como un poquito desnivelados, pero bueno, tampoco creo que sea algo excesivo, esto perfectamente nos lo podemos permitir, que no está tan exagerado, vamos a alargar entonces este tramo, seguimos por debajo hacia esta zona, por ejemplo, ya os digo que tampoco me hace ilusión salir ya aquí a los pies de la montaña, que no se aprecia apenas la carretera, creo que puede quedar bastante chulo que se vea realmente esas entradas y salidas, así que lo que vamos a hacer va a ser trazar hasta aquí, eso es, aquí vamos a seguir exactamente la misma mecánica que hemos seguido en aquella zona, vamos a suavizar un poquito el terreno, le vamos a dar un bocado a esta montaña y luego lo repondremos, así que nos venimos por aquí, vamos a ver mejor esta herramienta, desde luego le mordemos a la montaña por aquí, es verdad que le pegamos un buen susto, pero bueno, luego suavizaremos el terreno y listo, bajo tierra, vamos a intentar salir desde aquí a ver que nos permite hacer la herramienta, desde luego que siendo tan de noche como es, pues ya me diréis si vosotros por lo menos veis un carajo, yo es que no veo absolutamente nada ahora, vamos a darle velocidad, que pase la noche más o menos rapidito, incluso, bueno, aunque pensaba dejarlo para más adelante, vamos a venirnos a esta zona, vamos a habilitar aquí algunos pequeños comercios, alguna zona residencial más, que la verdad que bueno, pues esta zona es ideal para eso, esta zona de aquí, bueno, vamos a reservarla, tampoco me hace demasiada ilusión, eso sí, todo esto suelo comercial más cerquita de la industria, que no nos molesta el ruido ni la contaminación en un principio, pusimos además el mod este que quitaba la contaminación radioactiva, que nos recomendasteis ahí en los comentarios y la verdad, bueno, pues que gana bastante, creo que fue Iván, me da miedo equivocarme, pero bueno, desde luego que la zona de industria, creo que se ve claramente que es una zona industrial sin necesidad de tener ese nubarrón, ¿no?, de, pues eso, de contaminación, que en realidad, pues bajo mi punto de vista, por lo menos no le da ningún realismo al juego, es verdad que tiene un aspecto cartoon muy, pues eso, muy, como deciros, muy presente, el juego realmente no pretende ser serio ni muchísimo menos, pero claro, pues hasta cierto punto, esta nube marrón tremenda que se nos creaba en esta zona, pues no tiene ni pies ni cabeza, es verdad que en esta zona podríamos hacer algo bastante bueno por esta gente, se nos está haciendo de día, eso está bien, vamos a aprovechar, de hecho, ahora seguiremos con aquella zona, no la hemos olvidado, pero igual que tenemos aquí esta pequeña derivación, ¿por qué no tenemos esto directamente hacia la rotonda? que sería mucho más inteligente. Con un carril auxiliar, una vía de un solo sentido, por ejemplo, este tipo, yo creo que sería lo ideal venir, por ejemplo, desde aquí, vamos a ver si conseguimos un ángulo un poquito más suave, algo como eso, perfecto, veníamos hasta aquí, y aquí uniríamos, y exactamente, pues, lo mismo desde aquí, podríamos salir desde esta zona, venirnos hacia acá, incluso, pues, crear un pequeño túnel, aunque, bueno, con las vías del metro ahí va a estar, desde luego, complicado, vamos a ver si podemos pasar esta pequeña zona, pues no, con el metro no, habría que subir y hacer un pequeño tramo de puente, vamos a ver qué tal queda, si estropea muchísimo la estética o no, tampoco es lo predominante en esta zona, desde luego, es mucho más importante que sea funcional, pero, bueno, pues, por no hacer ninguna aberración tampoco, sin que sea necesario, intentaremos evitarlo. Esta, por ejemplo, bueno, pues eso, pierde un poquito de simetría, pero tampoco tiene mayor importancia, hasta aquí, y una incorporación sin ángulos, ahí, lo más fácil posible. Genial, bueno, pues imagino que dentro de muy poquito los vehículos empezarán a utilizar estas vías auxiliares, es verdad que aquí hemos trazado algo que es bastante feillo, queda un poquillo disimulado por el relieve, es verdad, que tampoco es que el relieve, bueno, pues eso, le da un carácter, lo integra un poquito, que digamos. Ahí está el primer vehículo que toma esta ruta, esperemos que muchos más empiecen a venir por aquí, lo cual va a aliviar este tráfico, vamos, de una manera exagerada, y hará que los únicos vehículos que transiten esta zona sean seguramente los que quieren salir del pueblo, que es lo que andamos buscando. De hecho, bueno, vamos a hacer otra cosa, no tiene ningún sentido que nos incorporemos a esta rotonda cuando directamente, vamos a ver, permitidme que haga esto, que no nos va a costar nada, sería, por ejemplo, pues traer desde esta zona directamente, ¿no? ¿Por qué no salir directamente de la autopista y enlazar con esta zona? Y aquí, pues exactamente igual, meter un pequeño túnel, desde luego ahí con la línea del metro, como veis, va a estar complicado, así que vamos a eliminar este último tramo de carretera, este vamos a traerlo aquí por superficie, aquí nos meteremos bajo tierra, eso es, vamos a serpentear un poquito, evitando esas vías del metro, y aquí conectamos directamente a la autopista, con lo cual nos evitamos esa rotonda, eso sí que va a hacer que muchos más vehículos se decidan a venir por estas vías, al menos en un principio, vamos a ver, el primero que entre por ahí lleva premio, bueno, vemos ese, estáis viendo ese vehículo de servicio de carretera, ese pedazo de vuelta que ha pegado ahí, bueno, se ve que van un poquito por libre, no, desaparecen, vuelven a aparecer, hacen cosas bastante raras, pero bueno, esta por ahora desde luego, bueno, pues ya veis, masivamente empiezan a tomar esta ruta, lo cual nos viene genial, ya veis que enseguida este tráfico se va a aliviar muchísimo, apenas creo que se congestione demasiado en esta parte, si vemos que pasa, incluso podemos aumentar esto a tres carriles, no habría ningún problema, dos y uno, tres, pues casi que sí, podríamos ampliarlo, pero bueno, en un principio vamos a mantenerlo así, mientras funcione, ahí está, el primer vehículo que vemos circular por esta nueva derivación, esperemos que no sea el último, que empiecen a utilizarla pues, mucho más frecuentemente, que es lo que nos vendría bien, sobre todo, pues imagino que no a todos los vehículos le va a interesar venir por esta zona, pero muchos de ellos sí, porque sobre todo si van a la parte de arriba en la industria, desde luego esto es mucho más rápido, bueno, ahí tenemos un par de vehículos más, poco a poco irán aliviendo el tráfico, desde luego, este se ha quedado aquí parado, este bug que tienen a veces, esto también pasa en las carreteras en el mundo real, es que el primer coche se bloquea y todos los que van detrás le siguen, en fin, cosas del tráfico, tampoco nos vamos a preocupar demasiado por eso, ahora vamos a meter la pausa, eso sí, para empezar a trabajar en esta zona, y lo que me interesaría casi, sería venir e igualar este relieve, en lugar del que hemos igualado en aquella zona, a ver si cambia un poquito el terreno, bueno, pues no, exactamente el mismo, así que vamos a ver, suavizamos todo esto, a ver si nos lo permite, y a ver si desde aquí podemos ya trazar más o menos un túnel, con una salida con cierta coherencia, vamos a ver, suavizado o no, vamos a coger esta línea, bueno, desde luego que esta herramienta es un poquito puñetera, vamos a ver si suavizamos todo esto otra vez, eso es, lo que me interesaría sobre todo sería suavizarlo en aquella, en aquel área, porque como veis tiene una pendiente distinta, una viene un poquito más arriba, la otra un poquito más abajo, además son cosas que no podemos corregir dentro del juego, con lo cual, pues a ver qué es lo que nos permite hacer, en fin, vamos a intentarlo, aquí subiremos, pero desde luego, vamos a ver, mejor con esta herramienta, desde luego, vamos a ver, ahí si recuperamos, ahí tendría un poquito de caída hacia abajo, pero bueno, sigue teniendo ese aspecto, de meterse digamos a través de la colina, y no directamente bajo el suelo, vamos a venir hacia aquí, a ver si podemos hacer exactamente lo mismo, e igualar el tamaño sería ya, pues eso, de cine, pero desde luego, que va a estar complicado, queda ahí, una pequeña diferencia de altura, no demasiado exagerada, pero bueno, ahora habremos de conformarnos con eso, tampoco podemos hacerlo exactamente como queremos, sino un poquito también como nos lo permite, en fin, esto sería por ejemplo, tres carriles, una grandísima rotonda en esta zona, vamos a ver, vamos a continuar esta línea de hecho, para intentar no irnos demasiado, esto desde luego, va a estar complicado, vamos a ver, trazamos hasta aquí, con este, no nos deja, por supuesto, enlazar, con lo cual, buscar el punto medio está difícil, pero bueno, a ver si conseguimos hacerlo, vamos a ver, hasta aquí, este justito, hasta ahí, falta un poquito más, vamos a alargar un poquito más, igualaremos ahora, creo que este sería el sitio ideal, bueno, un pelín corto, vamos a ver si nos deja, enlazarlas ya, bueno, más o menos, desde luego no es lo ideal, pero bueno, podemos continuar, este sería el punto medio, que es lo que realmente nos interesa, aunque el snap, pues nos daría un poquito lo mismo, llevarlo a un sitio, o a otro, este incluso por mantener, esta línea de la autopista, podríamos ponerla aquí centrada, pero creo que me interesa más, ubicarla en este área de aquí, vamos a ver, vamos a seguir, un poquito esa pendiente, activamos el auto snap, y que nos la marque donde él quiera, ahí está, vamos a sobrepasar la zona, para asegurarnos, que nos queda dentro de los límites, que andamos buscando, y directamente, podemos venir aquí, y empezar a trazar la rotonda, esta habrá de ser bastante grande, quizá 12 unidades, o incluso 13 unidades, no sería ninguna locura, más que nada, porque si luego en un momento dado, necesitamos sacar, muchas más conexiones de esta zona, pues esta rotonda, este tipo de rotonda, desde el vuelo, lo va a permitir mucho más, que si plantamos ahí, la típica rotonda de, pues de 8 unidades, realmente son muy, muy pequeñitas, esto lo podemos borrar, todo se va bien, esto incluso, lo podemos mandar al carajo, y habría que ver, cómo encajamos esta zona de aquí, desde luego no va a ser nada fácil, habría que trazar aquí, imagino que un gran cuadrado, después una curva, que vaya hacia esta zona, que no se mantenga perfectamente paralela, sino que tenga un pequeño cierre, y trazar en este área, vamos a ver, que le ha dado un golpe a esto, trazar en este área, digamos un gran parque central, una zona de oficinas, e incluso, por qué no, permitirnos utilizar esta calle, esta y esta, con el carril para buses, ya que no va a tener una muy buena conexión con la autopista, a ver si eso nos podría, pues por lo menos evitar, digamos, el llenarlo todo hasta arriba de conexiones, conseguimos superar esa limitación, de no tener una conexión para cada zona, esto serían 90 unidades, desde aquí, en 90 grados, vamos a ver, vendría hasta aquí, no, pero me interesa más, bueno, por qué no, trazar aquí, luego una pequeña rotonda, en este área central, esta rotonda es que, bueno, vamos a ver, se ha ido un poquito de madre, desde luego, este tamaño me parece un pelín exagerado, así que vamos a hacerlo un poquito más pequeño, es verdad que vamos a repetir alguna parte del trabajo que ya habíamos hecho antes, pero bueno, todo sea por conseguir que quede lo más cuadrado posible, 12 unidades, apenas se va a notar, desde luego va a ser muy muy parecido en tamaño, pero desde luego creo que es importante, que si no nos gusta, pues antes de ir a mayores, no de seguir avanzando, lo arreglemos y por lo menos construyamos esto como teníamos en mente, 12 unidades, eso es, esto no va a ir directamente unido a la siguiente zona, digamos esto es únicamente un área donde los vehículos van a poder dar la vuelta, de hecho esto tendría que ser además autopista, esto desde luego en carretera normal no tiene ningún sentido, ya que es autopista, genial, y vamos a intentar unir esto aquí con un ángulo lo más suave posible, ese sería ideal, y este de aquí pues lo mismo, pero de sentido contrario, genial, perfecto, bueno pues así nos puede servir, más o menos quedan los puentes ahí nivelados, es verdad que no es una maravilla, pero bueno, perfecto, podemos seguir trabajando entonces aquí, vamos entonces ahora sí a trazar esta gran zona, que bueno, yo estaba imaginando un cuadro de unos 100%, este tenía 90 si no recuerdo mal, vamos a eliminarlo para hacerlo bien, empezando por la parte de abajo, desde aquí por ejemplo, 100 unidades, bueno pues cabe perfecto, o sea que ideal, vamos a trazar 100 unidades más hacia arriba, eso es, otras 100 para acá, y bueno pues en un principio ya veis que no tiene ninguna dificultad, y esto 90 y 90, desde luego no me parecen 90 grados, casi nunca aquí los trazamos, pero bueno, terminan siéndolo, lo cual también tiene su punto curioso, estos siguen siendo 100, pues sí, siguen siendo 100, en fin, trazaremos aquí una pequeña curva, pues quizá un radio 30, 33, 35, vamos a ver un 40 por ejemplo, por 40, y vamos a darle por ejemplo unas 125, 130 grados más o menos, 125 exactos, y esto serían 40 unidades ahí, 125 con 1, la verdad es que esto es una penuria, no poder introducir estos valores a mano, tener que andar aquí, moviendo el ratón, 126, eso es, con esos movimientos milimétricos, no más propios de un cirujano, que de un jugador ocasional, pero bueno, 126 exactos, vamos a ver, 126, 126, estamos cerquita, vamos a ver si no nos pega el salto ahora con el decimal, 126, genial, bueno pues, vamos, ni acaso he hecho, perfecto, de aquí continuaríamos sencillamente 180 grados, con lo cual, eso es, conseguimos cerrar esta zona, que es lo que andaba buscando, y esto, 280, perfecto, bueno, pues eso es lo que andaba buscando, una pequeña zona que digamos, intente mantener cierta asimetría, aunque es verdad que luego, como veis, se va cerrando un poquito hacia aquella zona, esto de aquí, de hecho, habrá que retocarlo fuera de cámara, no me hace ninguna ilusión que la carretera, atraviese esta colina, que bueno, queda un puntito gracioso, quizás si se nos ocurriese un pequeño parque para esa zona, pues podría servir, pero vamos, en un principio, eso huele a desastre, en fin, vamos a ver, rotondas por esta parte, vamos a necesitar por lo menos una, para la incorporación, que podría venir desde aquí, estos son 7 unidades, si no, me equivoco, no, pues son 6, vamos a ver, uno más, incluso pues, por qué no hacer la de 8, esta zona, es la principal de entrada, y por supuesto, va a soportar un montón de tráfico, así que, un 8 por 8, 8 más hasta aquí, aquí tenemos 8, perfecto, y aquí tenemos otros 8, con lo cual, genial, bueno, pues vamos a eliminar todo esto, vamos a empezar a trazar aquí, lo que es la nueva zona, vamos, por supuesto, esto debería ser avenida de 6 carriles, con carril bus además, aquí seguramente plantemos otra rotonda más adelante, o incluso intentemos eso, mantener alguna unión, que no sea todo con rotondas, aunque queremos ahí algún semáforo, que digamos, limite un poquito el tráfico, pues tampoco creo que sea demasiado problemático, esta zona de aquí, 3 carriles, por lo menos, 3 por aquí, 3 por aquí, y genial, bueno, pues la primera derivación, la tenemos ahí, vamos a ver, me gustaría aquí, un montón, trazar un parque gigantesco, en el interior, para lo cual, habría que ver, si dejamos por ejemplo, un 40 por 40, sería el parque más grande, que hemos hecho hasta ahora, habría que venir, por ejemplo, hasta aquí, 30 unidades, eso es, estas 30, vamos a trazarlas, por ejemplo, hasta aquí, perfecto, y desde aquí, vamos a sacar, otras 30 unidades, eso es, bueno, pues ahí, 90, 90, desde aquí, por supuesto, pues habrá que sacar 40, imagino que encajará perfectamente, y desde aquí, no, desde aquí, desde luego que no, vamos a ver, eliminamos todo esto, eso es 40 unidades, de cada uno de los lados, hay que sacar realmente, tenemos que hacer una guía más, por supuesto, pero en fin, 40 unidades, vamos a trazarlo por aquí, aquí hemos puesto al final 49, bueno, pues nos sobran unas poquitas, desde luego, vamos a ver, 30 hacia esta zona, sería justo ahí, con lo cual, en un principio así, tendríamos todo esto marcado, 30 por 30 por 30, y en el centro, 40 unidades, genial, pues esto del centro, será un parque enorme, gigantesco, que plantearemos aquí, en la zona central, seguramente, la verdad es que estaría bien, esta no tiene por qué ser, una zona tampoco, digamos, donde esté todo apelotonado, por mucha alta densidad que sea, incluso, pues bueno, se me ocurre, vamos a dejar pasar, un poquito el tiempo, para ir recuperando, parte de esa demanda, de suelo, comercial y residencial, que se vaya absorbiendo, en aquel barrio de allí arriba, y todo esto, pues haremos exactamente igual, vamos a trazar aquí, de hecho esto, no, esto no, esto podría ser, incluso un solo sentido, bueno, vemos como los props, se reparten, digamos ahí, un poquillo a su bola, como les viene en gana, como veis, se van colocando, pues eso, un poquito en plan random, pero bueno, esto casi que sería ideal, que fuese, una especie de gran rotonda interior, que se pudiese utilizar, a modo de rotonda, lo cual haría que el tráfico, pues imagino, se pudiese, más o menos distribuir por aquí, es verdad que no queda bien conectado, ahora veremos, cuál es la forma ideal de hacerlo, pero por supuesto, hay que seguir construyendo, vamos a ver, 20 unidades, vamos a marcarlas, 20 hasta aquí, perfecto, y 20 hasta aquí, genial, con lo cual hallamos ahí, los dos puntos intermedios, este además nos ha coincidido, así que genial, esto bueno, es un poquito desperdicio, estaría bien que hubiese, al estilo de Ringworld, por ejemplo, pues alguna herramienta, que permitiese, digamos, hacer todo esto, de una forma bastante más sencilla, sería lo ideal, pero bueno, pues tenemos lo que tenemos, y con eso habrá de bastarnos, en esta zona casi que se me ocurre, que podemos incluso meter, estas avenidas auxiliares, que hemos puesto otras tantísimas veces, por ejemplo, esos dos carriles, sencillamente que vengan, desde aquí, dejando un huequecito, de dos o de uno, casi que de uno me gusta más, cuando está todo un poquito más junto, eso es, aquí dejaríamos otro, y nos vendríamos hacia esta zona, que por supuesto, incluirá otra rotonda más adelante, ahí está, tenemos esa unión, esta de aquí, y ya desde aquí, sí que podríamos trazar, esta especie de avenida, para taxi, para autobuses, que se una con esta de aquí, es verdad que perdemos, digamos, lo que es la línea directa, con estas, con esta carretera, no, no, no tiene una continuidad real, quizás os sobrecargue un poquito, esta zona, me gustaría, pero no la hay, pues alguna, digamos, alguna calle, propia para autobuses, y para taxis, que sí que tuviese este carril, pues este carril intermedio, para ser utilizado, por los vehículos de transporte, es verdad que no lo tenemos, lo cual nos va a limitar, bastante, después en el crecimiento, pero bueno, este tipo de avenidas, que es bastante, importante mantenerla, esta avenida auxiliar, va a hacer que el tráfico, fluya muchísimo más, pero por supuesto, habría que ver, cómo lo unimos, en un principio, casi que me da, por prescindir de ella, vamos a jugárnosla, a ver qué tal funciona, si vemos que se va el tráfico, completamente de madre, pues seguramente, hagamos aquí, una reestructuración, en un momento, pero en un principio, ya os digo, me gustaría, que esto tuviese su sentido, estando unido directamente, ahí, no, digamos que los vehículos, de transporte público, puedan transitar, por toda la zona, sin más problema, ahí está, vamos a ver, esta calle, que le está pasando, con el sentido, por qué está tan mal puesto, tenemos esta, que va hacia allá, bueno, pues esta tenemos el sentido, esta sube hacia arriba, esta parece que está viniendo hacia acá, y esta, pues por supuesto, habría que cambiar el sentido también, con lo cual, completaremos ahí el rosco, bueno, pues genial, toda esta zona de medio, la vamos a limpiar, que no nos interesa para nada, esta zona, se queda perfectamente limpia, y lo que podemos hacer aquí, vamos a ver, cómo trazamos esto, cuál sería la forma más óptima, pues va a estar un poquito, un poquito allá, vamos a verlo, por ejemplo, podemos salir desde aquí, unirnos a esta parte, perfectamente, siempre y cuando nos mantenga, una línea perfectamente recta, y esto, pues podría venir, hacia esta otra parte de aquí, bueno, pues podría ser un ejemplo, podemos incluso conectar aquí, con la rotonda, que desde luego, esa lo va a permitir, y tenemos aquí, una salida directa, hacia esta zona, una zona de retorno, no sé qué interés tendría, para la gente utilizar, estas avenidas, quizás seguramente, para los que ven, hacia estas zonas de aquí, sin embargo, los que viniesen directamente, podrían entrar, hacia acá, bueno, pues no me disgusta, desde luego, creo que podría funcionar, lo único que tenemos que hacer, es no invadir demasiado, esta otra avenida, digamos, no llenarla, hasta arriba de conexiones, para lo cual, podríamos venir, por ejemplo, hacia acá, y hacia acá, eso es, más o menos, y desde aquí, hemos pinchado, en esta zona, hacia este de aquí, bueno, ha faltado, una unidad, vamos a alargar, un poquito más, que sería, hacia este de aquí, y aquí podemos cerrar, perfectamente, bueno, pues no me disgusta, creo que, perdón, esto podría ser, perfectamente, una zona comercial, o incluso de, de oficinas, bueno, oficinas, no me hace tanta ilusión, en esas partes, desde luego, no acabo de verle, demasiado, la funcionalidad, vamos a intentar, hacer algo aquí, un poquito distinto, en esta zona, a ver si el, esquema, nos queda, un poquito mejor, aquí rendiría, algo más la zona, por ejemplo, podríamos recuperar, incluso esta conexión, y esta de aquí, pero es, desde luego, demasiado plana, no, está, desde luego, no me acaba de comentar, para nada, otro esquema, que podríamos probar, por ejemplo, es lo bueno de tener, esta zona aquí, que nos permite, probar un montón, de experimentos, sin ningún problema, podríamos, por ejemplo, venirnos hacia aquí, tranquilamente, unir 45, 45, por ejemplo, desde el punto medio, de esta zona, que sería exactamente, desde donde nos deja, clicar, como suele ocurrir, 88, 89,5, 88, tal, bueno, pues eso, sabéis que, una recta, perfecta, va a estar muy, muy difícil, este podría ser, otro esquema, perfectamente válido, por ejemplo, incluso desde esta zona, de aquí, podríamos venir, haciendo líneas, hacia esta avenida, aunque es verdad, que la vamos a saturar, de tráfico, y no es precisamente, lo que andábamos buscando, aunque también, podríamos, por ejemplo, venir desde aquí, completar hacia esta zona, venir, por ejemplo, hasta aquí, y después trazar, bueno, pues me gusta más este, desde luego, este lo veo, bastante más estético, que este de aquí, este de aquí, no me acaba de convencer, para nada, así que vamos a eliminarlo, vamos a darle salida, mejor al otro, vamos a hacer que la mayoría, de vehículos transiten, por esta zona, intermedia, que hemos planteado, vamos a obligarlos, a venir a esta gran, rotonda central, a dar vueltas, es verdad, que va a haber, una cantidad de tráfico, pues eso, bastante importante, pero bueno, no creo que a nadie, le deba de importar, tampoco demasiado, y esta zona de aquí, pues habría que andar contando, para no estropear, este área, de hecho, esto vamos a tener, que borrarlo, salir aquí, en 45 grados, serán 25 unidades, con lo cual, con esto nos lo cargaríamos, a ver, vamos a ver, 25 unidades, son 26, 27, un poquito menos, un poquito más, desde luego, esto es puñetero, esto no nos permite, trazar exactamente, como nos gustaría, 25, sería desde aquí, bueno, pues esta conexión, perfectamente, puede funcionar, más o menos así, creo que no hay ningún problema, es verdad, que aquí va a crear, un pequeño semáforo, que va a estropear, un poquito el tráfico, digamos, de este área, pero bueno, que carajos, en verdad, es que el esquema, me gusta bastante, creo que así, podría quedar bastante bien, así que lo vamos a mantener, y listo, aquí habríamos de contar, 6, 3 y 3 más, desde aquí, si no me equivoco, eso es, habrá que bajar, por supuesto, pues esta línea, si no recuerdo mal, eran 20, aquí hemos trazado, vamos a ver cuánto hemos trazado, esto son 11 unidades, o sea, que tampoco sería muy difícil, 11, y vendríamos a 90 grados, a esta de aquí, bueno, pues desde luego, esos 90 grados, ya veis que como tales, no existen, son 86,5, 87 con tal, 88 con no sé cuántos, en fin, bueno, pues un poquito difícil, desde luego, trazar ahí justo lo que queremos, aquí, 6 unidades más, nos dimos 20 unidades, trazamos 11, y esto así, bueno, pues un poquito, es cuadrado, desde luego, algo más que esto, incluso, vamos a ver, 11 unidades hasta aquí, desde luego, está difícil, nada sencillo, en fin, las herramientas de este juego, a veces se quedan un poquito, limitadas, que digamos, eso estaría bien, porque esto, si no recuerdo mal, eran 20 unidades, si esto eran 11, pues eso, habrá de ser así, bueno, creo que queda bastante distinto, a lo que hemos hecho antes, desde luego, no es que sea una maravilla, no es que sea un prodigio, de la originalidad, ni muchísimo menos, pero creo que, bueno, esta vista de la ciudad, desde luego, me gusta especialmente, con esos nubarrones oscuros, por la parte de arriba, pero ya os digo, creo que más o menos, esta zona, así podría estar bien zoneada, sería bastante distinta, a lo que tenemos ubicado, en el resto de la ciudad, y podría funcionar, vamos a ver, qué tal ha ido este barrio, pues por supuesto, ha crecido rapidísimo, enseguida hemos cumplido, toda esa demanda de suelo, hemos cumplido con esa demanda, de suelo comercial y residencial, y esta zona, pues únicamente nos quedaría, darle la, el zoneo propiamente dicho, vamos a ver cómo lo hacemos, esto quiero que sea, lo tengo muy claro, a alta densidad, edificios aquí, viviendas de alta densidad, a tope, toda esta zona de aquí, también, vamos a plantear en el centro, algo también de, pues de oficinas, digamos que así, intentaremos evitar, que la gente se desplace demasiado, a la hora de ir a trabajar, daremos también salida, a toda la cantidad de suelo, industrial que hay, aunque es verdad, que podemos tirarlo hacia el polígono, pero bueno, me apetece también, hacer crecer esta zona, un poquito, eso es, y aquí pondríamos directamente, comercio de alta densidad, eso es, perfecto, pues repetimos este zoneo, tranquilamente, por este área de aquí, esto igualmente sería, esto es de luego, que ya lo marca, y un poquito distinto, habría que trazar la mano, esta zona de aquí, sería hasta aquí, y los dos últimos cuadraditos, eso es, bueno, pues solamente por mantener el dibujo, para que sea exactamente el mismo, en todas partes, nos va a tocar hacerlo así, pero bueno, ningún problema, todo esto, oficinas, más oficinas, todo esto, alta densidad, un poquito a saco Paco, igual nos arrepentimos, de haber zoneado tan rápido, porque sabéis que luego, el efecto rebote, va a hacer que haya más de un problema, pero bueno, en un principio, veremos a ver qué es lo que pasa, por supuesto, esta gente necesita conexión directa, con las cañerías, vamos a ver, esta nos viene perfecta, para trazarla, por aquí debajo, de esta avenida principal, de la cual ya podremos sacar, alguna derivación, de hecho, como veis, la zona sigue completamente aislada, del tráfico, pero sin embargo, pues los edificios, se siguen edificando, se siguen construyendo, valga la redundancia, o sea que, realmente los ciudadanos, como veis, el tema del tráfico, está muy bien simulado, cada ciudadano tiene su trabajo, sabéis que se desplazan, para cumplir, con todos sus quehaceres, pero ya veis, que de repente, se nos olvida poner la autopista, y aquí no pasa nada, la gente, pues vendrá andando, con los caminos cargados, de casquijos, y de, de hormigón, para construirse sus casas, en fin, vamos a darle conexión a esto, antes de que se nos vaya, más tiempo del capítulo, que la verdad, se nos va un poquito la olla, nos ponemos aquí a edificar, y se nos va muchísimo de madre, pero bueno, vamos a ver, desde aquí, estaría bien salir, con un ángulo, bastante suave, uno tal que así, desde luego que esto, quizá fuera de cámara, lo regamos, porque lo estamos haciendo, demasiado rápido, para mi gusto, pero bueno, por ahora, habrá de servir, conexión eléctrica, vamos a trazarla desde aquí, es verdad que va a quedar, un pelín fea, al menos en un principio, pero bueno, más adelante, ya veremos, incluso se me ocurre, que podemos trazar aquí, una de estas uniones subterráneas, vaya, se nos ha quedado corto, por una unidad, no me lo puedo creer, no, bueno, pues nos lo doy por conectado, es verdad que apenas están lindando ahí, ni siquiera se tocan, pero genial, ningún problema, bueno, pues nueva zona de alta densidad de la ciudad, que va a seguir creciendo por toda esta zona, desde luego vamos a intentar, que el esquema sea lo más distinto posible, a lo que hemos hecho por allí abajo, para no repetirnos mucho, si bueno, en algún momento utilizamos este esquema tan cuadriculado, será porque desde luego es el que mejor funciona, aunque aquí ya hemos marcado una zona un poquito distinta, pues veis que básicamente la mecánica es la misma, y es que el tráfico, pues eso, si con casi 200.000 habitantes, no queremos que sea el mayor de nuestros dolores de cabeza, pues hay que mantener un cierto orden, una cierta simetría, y una cierta estructura, para evitar eso, arrepentirnos más adelante, fin, esta gente necesitará por supuesto bomberos, policía, y un montón de cosas más, me encantaría ponerlos en la rotonda, los bomberos, que es donde mejor conexión tienen, desde luego con todas las áreas, tampoco tirarla aquí cerquita del mar, pero por ejemplo ahí perfectamente podría funcionar, empiezan a venir los primeros vehículos, algunos comerciantes, eso es, llevando, bueno, los bomberos, esperamos que vayan rápido a apagar ese incendio, aunque como sabéis en Cities Skylines, digamos que los incendios, son demasiado localizados, esto no se va a expandir de aquí, da igual el tamaño que tenga, el fuego no va a saltar, es verdad que los bomberos no se han movido del sitio, a pesar de que tienen agua, bueno pues, desde luego, ya me extraña, porque es que desde aquí mismo, desde este pedazo de torre, se ve perfectamente el pedazo de incendio, que se ha montado ahí, pero bueno, no hay ni un solo vehículo saliendo, vamos a cambiarlo de ubicación, a ver si es debido a que está ahí, situado en la rotonda, me extrañaría mucho la verdad, porque de normal funciona la primera, y bueno, he visto ahí un camión de bomberos, pero que no me parece que haya salido de esta, de esta central, juraría que ha venido desde la autopista, sí, aquí vemos, bomberos desplazándose, desplazándose, bueno, no lo digo, bomberos viniendo hacia este barrio, cuando tenemos aquí, una central de bomberos, que por supuesto no está funcionando, habrá que revisar si es el modelo, que ha cogido algún bug, o alguna historia, porque desde luego estos bomberos, están trabajando aquí, pero están dejando, desprovistos del servicio, a otras zonas de la ciudad, algún problemilla más con la calefacción, es verdad que es un agosto, de que manda narices muy frío, imagino que estaremos en el hemisferio sur, porque en agosto 5 grados, desde luego, en el hemisferio norte, o es una latitud muy arriba, o desde luego es imposible de conseguir, así que nada, vamos a dejar aquí el capítulo, que la verdad se nos ha ido demasiado de largo, nos veremos en el siguiente, que será dentro de muy poquito, con este pedazo de monstruo de ciudad, que bueno, pues eso, se ha ido expandiendo, desde luego que sí, pronto abarcará toda esta área también, así que nada, dejamos aquí el capítulo, como os decía, nos veremos en el siguiente, que será dentro de muy poquito, y hasta pronto.